Hola, bienvenidos. ¿Qué tal esas vacaciones en familia? ¿Perdón? Las vacaciones en familia, ¿qué tal? Uy, las me has terminado aquí hace muchos días. Has podido sacar unos días entre conciertos. Claro. Al menos, para estar un poquito en la playa. Ya. Y ahí como... Bueno, yo me imagino que eso, disfrutando además de tus hijos, tú lo que has podido... Lo clásico que se hace en verano, subís o... Sí, sí, sí. Sí, lo clásico. El sonorama, en sonorama, bueno, lo que se ha hablado de ti abriendo el sonorama. No estuviste. No pude ir. Pues hay que ir, muy divertido. La gente joven te sigue siguiendo y admirando. Así es, afortunadamente, ¿no? Estamos un poco más tristes por la muerte de ayer de Pérez. Un grande, un grande. O sea, un grande, un grande, sí. Y ahora continuarás con conciertos, ¿qué te espera? Yo me voy a México ahora y después regreso y desde el día 13 estoy a vuestras órdenes en todos los teatros españoles. Bueno, pues oye, qué bien que no te falte la vitalidad y que sigas también con tus actuaciones. Muchas gracias. Bueno, Natalia, tú sí que has podido disfrutar un poquito más de la familia. Has tenido más días. Perdón. Perdóname, Natalia. Has tenido más días para disfrutar de la familia, ¿verdad? Ya has aprovechado bien y vivo. Sí. Mira, es que te quería comentar una cosa porque ha salido y publicado. Yo creo que Lina Morgan ya está en planta y creo que además le gustaría hablar contigo. ¿Y usted la ha comentado? Yo estoy llamando constantemente y estoy al tanto de cómo está Lina y en cuanto podamos verla iremos a verla. Sí, porque es como secretaria personal, es de las pocas personas que tiene muchas ganas de verla. Nosotros igual a ella. ¿Sabes si está mejor entonces? Pues yo creo que sí, yo he leído que está en planta, entonces esta tarde hablaré con Pontes y me pondré al tanto. Bueno, sí, me agradece, Natalia. Rafael y su mujer, Natalia Figueroa, acaban de regresar de sus vacaciones en Ibiza y se han puesto también en contacto con ella. Yo estoy llamando constantemente y estoy al tanto de cómo está Lina y en cuanto podamos verla iremos a verla. Sí, porque es como secretaria personal, es de las pocas personas que tiene muchas ganas de verla. Nosotros igual a ella. Pero no son los únicos que están deseando verla. Seguro que cuando Lina Morgan esté preparada tendrá que dedicar mucho tiempo para ponerse al día con sus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!